¡Hola chicos! Bienvenidos a otro video de cocina y aventuras con Paolo. Este día, amigos, haremos unas tostadas con pollo. Y pues para eso, amigos, utilizaremos lo que son dos pechugas. Aquí, amigos, yo ya las tengo cociendo con apio, ajo y sal. Y ya tenemos unas tostadas con pollo. Y pues aquí, amigos, les voy a presentar lo que es las tostadas que vamos a utilizar. Y vamos a picar lo que es apio, chile verde, cebolla morada, chile rojo, un tomate. Vamos a ocupar también lo que es pimienta y mayonesa. En el bol, amigos, vamos a colocar ya picado lo que es el apio y así con todos los ingredientes que lleva esta receta. Y aquí, amigos, ya cortamos y picamos todos los ingredientes. Hoy vamos a picar lo que es el pollo. Y pues aquí, amigos, ya tenemos el pollo, miren. Así que ahorita vamos ya a mezclarlo con todos los ingredientes y a incorporarle ahí lo que es la pimienta y la mayonesa. Y ahí, amigos, vamos a mezclar todo esto. Vamos a incorporar la mayonesa. Y aquí, amigos, ya incorporamos lo que es la pimienta y la sal. Así que eso es todo lo que lleva esta rica pasta y vamos a ir ya a preparar nuestras ricas tostaditas. Y pues así, amigos, nos quedaron nuestras ricas enchiladas con pollo. Ahí ustedes le pueden echar chilito, amigos, también, que ustedes gustan. Y pues yo lo voy a acompañar ahí con un cafecito. Me espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, apliquen la campanita de notificaciones. Compartanos con todos sus amigos. Saluditos y muchas bendiciones. Y los dejo aquí con estas enchiladitas de pollo.